No pensaba que tuviera que hacer este vídeo para explicar lo que voy a explicar en él pero parece que tengo que hacerlo porque todos los días me llegáis de 10 a 20 personas preguntándome Bianco, ¿qué ha pasado con la serie con Lira? Bueno, pues yo os voy a dar una respuesta en vídeo para que todos podáis verla y espero que esta vez el mensaje le llegue a más gente porque parece que tanto en Twitter como repetirlo reiteradas veces en varios vídeos míos como en los comentarios de YouTube no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Así que yo os voy a explicar por qué todavía no hay serie de Pokémon X e Inuflog La primera respuesta, lo primero que más me preguntáis, ¿se ha terminado la serie? No, la serie no ha terminado, la serie va a continuar como siempre estuvo pero estos días no ha podido ser Yo os voy a explicar por qué Cuando dijimos en un capítulo que durante mis vacaciones grabaríamos un capítulo menos por semana o sea que sería solo un capítulo por semana lo cual iban a ser dos o tres capítulos en vez del doble, ¿no? Resulta que días después, justo antes de yo irme y antes de ponernos a grabar esos capítulos que íbamos a grabar, ¿no? A Lira se le estropeó el ordenador, pero eso ya lo sabéis mucha gente Luego el día 1 de julio yo me tuve que ir de vacaciones No voy a dejar unas vacaciones para grabar, ¿vale? Eso yo creo que todo el mundo lo tiene en cuenta Hasta el día 15 de julio, todos esos días como no pudimos grabar antes porque a Lira se le estropeó el ordenador y de eso no tuvo culpa nadie no se pudieron grabar capítulos y por tanto no se pudieron subir capítulos Este vídeo vais a ver un poquito en mala calidad a lo mejor porque estoy grabando con poco... Eso ¿Qué pasa? Luego volví de mis vacaciones Pero Lira ha tenido una serie de contratiempos en su vida personal, ¿vale? Y esto lo tenéis que respetar Cada uno tiene su vida personal más allá de YouTube Y lo que no podéis estar es todos los días Oye, y la serie, oye, y la serie Por favor, subad la serie Por favor, un capítulo más de serie, no sé qué A ver Si no subimos un capítulo de la serie ¿Será porque ha pasado algo? ¿No? ¿No habéis pensado de esa opción? A lo mejor es que no hemos podido grabarlo ¿Ha pasado algo personal? ¿Qué pasa? Si se me muere un familiar ¿Voy a tener que dejar de ir al entierro Para grabar un capítulo más Para que vosotros lo tengáis a tiempo? Pues no Obviamente habrá un retraso Que no ha sido el caso, ¿vale? Pero obviamente va a haber un retraso Y puede que... Incluso de semanas Porque si una persona de estado de ánimo O por lo que sea No puede grabar Pues os tenéis que esperar Porque aquí nadie paga Aquí vosotros veis Veis gratuitamente el contenido Que nosotros hacemos Y no tenéis derecho a exigir Tenéis derecho A Recomendar algo O sea, en plan de... O a preguntar Por supuesto Tenéis derecho a informaros Por eso yo estoy haciendo este vídeo Pero no tenéis derecho a exigir Como habéis exigido algunos En plan No, pues sube la serie Pues si no se puede No se puede Y esto es algo que pasa Tanto aquí Como en cualquier sitio O sea Tú no puedes ir Y meterle prisa a nadie Para que haga algo Por lo que tú Ni siquiera estás pagando Y yo os agradezco mucho A todos Que estéis viendo la serie Yo sé que os gusta mucho Pero tenéis que comprendernos A nosotros también Y ser un poco pacientes Lyra no ha hecho ningún vídeo De explicación Ni ha hecho nada Porque creía que no hacía falta Y yo también lo pensaba Digo yo Bueno, la gente será comprensible Y no habrá que hacer vídeo De explicación Pero sí Parece que sí Que había que hacerla Así que Poco más puedo decir La idea Era grabar hoy La serie Para subirla mañana Pero es que hoy Tampoco ha podido grabar Porque tiene cosas que hacer Y eso lo tenéis que respetar Todos Si yo soy capaz De respetarlo Vosotros también En principio Grabaremos mañana Y pasado mañana Estaría el siguiente capítulo Que sería en su canal E intentaremos O al menos es lo que yo Quiero hacer Grabar otro El mismo día Para que al día siguiente Este en mi canal Que ya tocaría el lunes Tocaría mi capítulo Y ya a partir de ahí Ir grabándolo Como siempre hemos hecho Si por lo que sea Pasado mañana No hay capítulo No vengáis a preguntar más ¿Vale? Así que nada gente Lamento si He sonado un poco Borde O si he sonado un poco Enfadado Pero es que Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Tener que repetir Lo mismo Diez o veinte veces Cansa Así que nada gente Un saludo a todos Y pasado un buen verano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!